Bueno, ahora con el cambio de ranking, no sé si en este torneo nos libramos un partido o no, pero bueno, empezaríamos domingo y yo animo a la gente, pues la pre-previa es un lujo verla porque son partidos todos igualados y además en este club la verdad que está increíble, que se está de lujo, así que os animo a todos, que vengáis y disfrutéis de los partidos. Seguro, alguno vendrá a vernos a ver qué tal lo hacemos. Gracias.